Tu la que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar Tu la que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar Fumando, quedando tranquilo Aquí siguen conmigo y les doy las gracias Que suenen las palmas Mientras canto yo una canción Y libero este dolor que provoca Que tome tanto buscando un circo Lo encontré a una libreta Tome una pluma y ahora escribo mi vida completa Y no me cuesta hacer que rime Me río y a veces lloro Porfa no me subestimen Pero nada me cuesta obedecer Soy yo mismo y así me gusta hacer Aunque les cueste creer Quiero cantar, sonar fuera del país Voy a soñar, lo voy a lograr Quiero triunfar aunque ya me esté ahogando No quiero quedarme sentado, no quiero quedarme sentado jugando Sigo adelante, me estoy tolerando Con los pies en la tierra voy llegando Y tú, la que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar Por mí, yo voy a cumplir lo que prometí Voy a salir adelante a mover mi arte Ser un buen cantante Ser un buen cantante Y aunque me cueste llegar a la cima Llegaré sin darme cuenta No se me deprima Aún faltan días Voy a seguir luchando por mi futuro Canto de corazón puro Y quizás tenga razón Eso le da más esencia a la canción Tomo el micrófono y libero mi corazón Dejo volar mis sentimientos Fumo un cigarrillo Mientras me escucho lento Y disfruto mi canción Tú, la que controla toda mi luz Te voy a amar Te voy a amar Tú, la que controla toda mi luz Te voy a amar 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 Te voy a amar